Rusia continúa con su tendencia al alza de contagiados y fallecidos por coronavirus, marcando este jueves un nuevo y preocupante récord. En las últimas 24 horas se registraron en el país 32.196 nuevos casos y 999 víctimas mortales. En Moscú y por segundo día consecutivo se superó la barrera de los 6.000 nuevos contagios. Las autoridades barajan ya aplicar nuevas restricciones para tratar de frenar una ola que afecta especialmente a la capital. La nueva infección por coronavirus afecta también a la población joven de 25 a 30 años, revelaba el ministro de Salud, Mijail Murasco, que recordaba que la vacuna está disponible en cantidades suficientes en cualquier región. Con más de 221.000 muertos hasta el momento, Rusia cuenta con solo el 31% de su población con la pauta completa de la vacuna, lo que explicaría unos números actuales de contagios y muertes que, según los expertos, solo comenzarían a frenar con la inmunidad de rebaño, calculada en el 60% de la población adulta vacunada. ¡Gracias!